Todo este tiempo mi gente trató de crear una nueva clase de vampiro, el futuro de nuestra raza arca en ti, tarde o temprano, la sed siempre gana. En las noches de rato, quiero saciar en tarde, es un servicio delicioso, ven y déjate a morir. En las noches de rato, quiero saciar en tarde, en las noches de rato, quiero saciar en tarde, es un servicio delicioso, ven y déjate a morir. En las noches de rato, quiero saciar en tarde, es un servicio delicioso, ven y déjate a morir. En las noches de rato, quiero saciar en tarde, es un servicio delicioso. En las noches de rato, quiero saciar en tarde. En las noches de rato, quiero saciar en tarde, es un servicio delicioso. En las noches de rato, quiero saciar en tarde. En las noches de rato, quiero saciar en tarde, es un servicio delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias!